Ideas Norte presenta Este programa llega a ustedes por cortesía de La Cabaña Distribuidor Oficial de NOA De Royal Canin Bienvenidos, aquí comienza Vida de Perros Bienvenidos nuevamente a Vida de Perros El programa más visto por la familia en la televisión tucumana En el día de hoy tenemos un programa imperdible Así que quédate ahí y acompáñanos en estos 30 minutos Porque aquí comienza Vida de Perros Te presentamos una raza que muy pocos conocen en nuestra provincia Preparamos un informe muy interesante Que seguramente te va a gustar No te lo pierdas El Akita Inú es un perro mediano Capaz de realizar la labor de un perro grande Siendo el más alto de los perros japoneses Ha sido empleado en actividades que en otras partes del mundo Se han usado perros más grandes o especializados A través de los años, este perro ha sido cazador Desde patos hasta osos Ha sido un perro de pelea Símbolo de riqueza y prestigio Símbolo talismán de buena suerte Y desde 1931 El Ministerio de Educación japonés Lo declaró monumento nacional De todas sus cualidades La fidelidad al amo tal vez es la más excepcional En cuanto al pelaje Podemos encontrar el rojo, sésamo, atirado y blanco En cuanto a su carácter Es una raza Es una raza Robusta Vigorosa Valiente Independiente Es orgullosa Pero a la vez tranquilo Dócil Fácil para convivir Es un buen compañero Desconfiados con los desconocidos Vigilante Pero poco ladrador Resulta un excelente guardián Dominante Cohabita difícilmente Con sus congéneres Debe ser educado con firmeza Pero sin brusquedad Una anécdota bien documentada Ya que según ocurría el mundo entero Observaba Es la de una quita Que le fue fiel a su amo hasta la muerte Muy común en muchos perros Excepto en este caso El amo murió nueve años antes que el perro El relato cuenta Que un profesor De una universidad residente en Tokio Adquirió uno de estos perros El orden de ir a su trabajo El profesor tenía que tomar el tren Por la mañana El akita llamado Hachiko Le acompañaba hasta la estación Por la tarde Hachiko volvía a la estación Y allí esperaba a su amo Que regresaba en el tren de la tarde Un día 25 de mayo De 1925 El profesor Sufrió una trombosis fatal En el trabajo No regresando a la estación Donde le esperaba Su fiel amigo Hachiko Permitió ser atendido Por los familiares del profesor Pero todas las tardes Hasta el 8 de marzo De 1934 En el año en que murió Fue a la estación A esperar el tren de la tarde Hachiko tenía 11 años Y 4 meses de edad Cuando finalmente Logró reunirse con su amo En la estación Se edificó una estatua En honor a la lealtad de Hachiko Aquí Tainu Estuvimos en el cine del solar En el estreno de la película Siempre a tu lado Una historia verídica Acerca de un perro Que fue muy fiel a su amo Tuvimos la genial idea De llevar al creador Más grande del país De la raza Aquí Tainu Para que la gente Pueda ver en vivo Y en directo Estos hermosos ejemplares Este segmento Es auspiciado por La cabaña Distribuciones Distribuidor oficial Del NOA De Royal Canin Estamos presentes En una de las salas De cine más importantes De Tucumán Solar del Cerro En donde en esta semana Se hizo estreno De la película Siempre a tu lado La historia De la raza Aquí Tainu Más precisamente De un perro llamado Hachiko Diego Rodríguez El propietario Del criadero más importante De la Argentina Acá en Tucumán Él nos concederá en breve La palabra Con respecto a esta raza Y también trataremos De obtener los testimonios De las personas Que tuvieron la oportunidad De ver y conocer A esta película Y la impresión Que les deja Ver la raza En vivo Y en directo Acá en Tucumán Bueno nos encontramos Con una persona Que tuvo la oportunidad De ver la película Tu nombre por favor Carlos Carlos López De Monteros Carlos ¿Qué tal ¿Qué tal te pareció La película? ¿La conoces A la raza de antes? Excelente En cuanto a la película La alta sensibilidad La Bueno el trama en sí Cómo se desarrolló La película Los actores principales Richard Gere O el animal O Hachiko En ese orden Muy muy especial Una película Yo creo que va a ser Más que taquillera Y a la vez Con la sorpresa De encontrarme acá En este lugar Con el mismo No esperabas No, no lo esperaba Realmente muy sorprendido Estoy con mi familia Con mis hijas Uno de los criaderos Más importantes Se encuentra acá En San Miguel de Tucumán De Argentina Estamos hablando De esta raza Quitainú ¿Y qué sentís Verlo cerca? ¿La conocías De antes de la raza? No, no La conozco por la película Te vuelvo a repetir Muy muy sorprendido Por encontrarme Con este animal Yo creo que Es más que elocuente La cantidad de chicos Que se están acercando ¿La recomendás a la película? La recomiendo a la película Muy muy buena Le damos nuevamente La bienvenida A Diego Rodríguez Propietario del Criadero Aquí Tainú Y bueno Con un evento muy importante Se acaba de estrenar En Tucumán En las alas del cine En el solar del cerro La película Hachico Siempre a tu lado Bienvenido Diego nuevamente ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Otra vez Y el motivo Es principalmente Para hablar Si la raza Es así como lo muestra La película Bueno La raza tiene mucho que ver Con lo que muestra la película Si bien El perro de la película Hachico Es un perro de otra época De 1930 y pico En realidad Muestra mucho la película De lo que es El carácter original De la raza Esta película Está muy buena Que la hayan hecho Para que se conozca un poco Y está bueno también Que Que hayan hecho Una versión Versión americana De lo que es La película original Que se fue Estrenada en 1987 Una película japonesa Si tienen oportunidad De verla Está muy buena Se llama Hachico Monogatari La pueden buscar En internet Creo que la pueden ver Online también Es una película Es una película muy linda Y tiene mucho que ver Con la verdadera historia De Hachico Está bien Entonces está bien Reflejada en la película Lo que es la historia De esa experiencia Esa fidelidad Entre el perro Y el amo Exactamente Lo que tiene que ver Esta película De americana Si bien no es La versión No está captada De la versión original O si está captada De la historia Pero no es exactamente La historia real Pero está muy buena Porque bueno Me parece que es un poco Más triste De lo que es la versión japonesa Está armada Está armada así